¡Ey! ¿Cómo va la semana? Estoy casi convencido de que si menciono a Peter Jackson seguro que os suena de la trilogía del Señor de los Anillos, o de la del Hobbit, o de la película de King Kong. Pero antes de que los grandes estudios le diesen millones para sus proyectos y se dedicase a hacer el cine más family friendly, el tipo consiguió ganarse un sitio dentro del cine de serie B con una trilogía muy salvaje, plagada de humor y de vísceras. Por si no la conocías te adelanto los títulos para que te vayan sonando. En el año 1987 realiza su ópera prima, Bad Taste o Mal Gusto, que gira en torno a una invasión alienígena en un pueblo en el culo del mundo de Nueva Zelanda. Dos años después rueda el delirante mundo de los Feebles, que es un perverso y oscuro homenaje a los teleñecos. Esta cinta está plagada de consumo y envidias de la vida tras bambalinas de los teleñecos más famosos del mundo del espectáculo. Y por fin, en 1992, rueda Braindead, que en España se tituló Braindead, tu madre se ha comido a mi perro, y en América Latina, muertos de miedo. De esta trilogía, hoy le voy a dedicar el vídeo a esta última, que para eso es la que más me gusta. Lo primero de todo, aunque Braindead se estrenó en el 92, el guión ya estaba listo desde finales de los 80, solo que no podían rodarla porque les faltaba dinero. Tened en cuenta que estamos hablando de la etapa de Jackson en la que vivía en casa de su madre en Nueva Zelanda, y que él solo se costeaba las producciones de estos trabajos. De hecho, para poder rodarlas inventaron un proyecto muy barato de hacer porque estaba protagonizado por Maribetas. Ya os la mencioné antes, es la de Meet the Feebles. Vamos, que esta trilogía no estaba diseñada de antemano. Sea como fuere, con el dinero que sacó de los muñecos, pudo subvencionarse para Braindead. Mmm, supongo que la mayoría la conocéis, pero por si acaso os la presento un poco. La cinta arranca en el año 1957, en la Isla Calavera, al suroeste de Sumatra. Y aquí ya debería detenerme para avisaros de que esta película está llena de referencias a grandes clásicos de la ciencia ficción y del terror. De hecho, ya en la primera imagen que encontramos podemos comprobar esta tendencia. Por si tenías dudas al respecto, la Isla Calavera es un lugar ficticio creado para la película de King Kong. En ella se inspiró para que sea el lugar de origen de su monstruo. Así que nada más empezar, ya tenemos un pequeño homenaje. Por cierto, es un homenaje de ida y vuelta, como los Boomerangs. Ya que años después, el propio Peter Jackson, que era un fanático de King Kong, se aventuró en un proyecto en el año 2006 para traer de nuevo a la pantalla a ese gigante. Ahí vemos como dentro del barco donde trasladan al mono hay una caja para llevar ratas mono. Dándonos a entender que los dos monstruos son de la misma isla. Hey, esperad, que igual me estoy adelantando y no sabéis a qué me refiero con lo de rata mono. Como os decía, la película arranca en la Isla Calavera con un explorador que está buscando una especie exótica para el zoológico de Melburne. Una rata mono que es un ejemplar muy peligroso por su agresividad. Pues que sepáis que el explorador del principio es el propio Peter Jackson haciéndose un cameo. En fin, que consigue que el mono llegue al zoo y allí realmente es donde empieza la historia. Bueno, pues allá vamos. La cinta está protagonizada por Lionel, un tipo que vive con su madre y que en un recado conoce a Paquita, una gitana española que emigró con su abuela a Nueva Zelanda. Y comienza en una relación que no es bien vista por la madre de Lionel. Mejor que yo, que os cuente un poco el cura cómo se veía todo este asunto. Lionel, privado de su padre a temprana edad, fue bendecido por un gran amor maternal. Pues como bien dice el párroco, su madre sufre de complejo de Agrippina. Y por si este concepto no os suena familiar, yo os lo comento. Seguro que conocéis el complejo de Edipo, que tiene que ver con que un niño se enamore de su madre. Pues básicamente es lo mismo pero con los papeles cambiados. Es decir, es cuando una madre se obsesiona, se enamora o intenta poseer la voluntad de un hijo. Y entonces, ¿qué personaje histórico era Agrippina? Pues atentos porque su árbol genealógico más cercano da miedito de la cantidad de taraos que la rodean. Para empezar, era hermana de Calígula. Pero será recordada por los rumores que surgieron sobre las relaciones sexuales que tuvo con su hijo, que era Nerón. Aunque realmente es posible que todo esto solo fuese en cosas de malas lenguas y que el problema de Agrippina era simplemente que quería tener muy de cerca a su hijo para así controlar las decisiones de gobierno. Bueno, en verdad da igual que Agrippina tuviese una filia con Nerón. Lo que nos interesa es que realmente la madre de Lionel sí que sufría de esto. Y si no me creéis, ojead lo que dice a su hijo a continuación. ¡Nadie te currá jamás como tu madre! Total, que la madre de Lionel en su paranoia por controlar la vida de su hijo acaba siendo mordida por una rata mono mientras espía lo que hacen. Por culpa de esa mordida se infecta de una extraña enfermedad que poco a poco la va convirtiendo en un zombie. Lionel al principio intenta mantener la normalidad y seguir con la rutina de su vida. Pero un día la anciana ataca al perro de Paquita y acaba comiéndoselo. Y aquí Peña de nuevo tengo varias curiosidades. Para empezar, Paquita es una actriz española llamada Diana Peñalver. Si Peter Jackson la conoció fue gracias a que la vio actuar en una película de Fernando Trueba llamada El año de las luces, donde aparece realizando un papel secundario. Pues parece ser que Peter Jackson vio en ella una joya y contactó con Trueba para localizarla. De hecho, Jackson le explicó parte del proyecto de Brain Death y Trueba se interesó. Finalmente, el director español no pudo ir a Nueva Zelanda a participar en el rodaje. Y en homenaje un poco a toda esta historia, el perro recibió el nombre de Fernando. Además, para la versión española el perro es importante porque le da título a la cinta. Recordad que en la península ibérica se tituló Brain Death, tu madre se ha comido a mi perro. Ay, que con tanta anécdota no avanzo. El tema es que Lionel finalmente no puede ocultar más a su madre y una desgracia le sirve como excusa para que el pueblo la dé por muerta y dejen de preguntar por ella. Después del entierro, él va al cementerio a recuperarla y consigue encerrarla en el sótano de casa. A raíz de ahí se desata una comedia de terror con toques muy sangrientos de la que no os voy a contar más para no romper la magia. Lo que sí que voy a hacer es darle un repaso a la cantidad de referencias cinematográficas que tiene. Y es que volviendo a ver Brain Death para haceros este vídeo me di cuenta de que Peter Jackson de joven fue un auténtico friki enamorado de la serie B y del terror. Y de hecho llenó de guiños todo el metraje. Mirad, por ejemplo me resultó inevitable sentir una conexión entre la familia Bates y la de Lionel. En los dos casos existe una figura femenina muy dominante. Pero no solo eso, el Hotel Bates se parece sospechosamente a la casa de Lionel. Las dos se encuentran alejadas y sobre la montaña y tienen un aspecto tétrico y victoriano. Por cierto, ¿os recordáis el vídeo donde hablé del puente de la sexta y os conté que era una de las localizaciones más usadas en la historia del cine? Pues algo similar pasa con la casa de Psicosis. La encontraréis en un montón de metrajes. De todas maneras, si creéis que esa historia de localizaciones es interesante, freidme a comentarios ahí abajo y yo lo preparo tan rápido como preparé el del invierno nuclear. Ya sabéis, yo soy un tipo de palabra. Y esta no es la única referencia a clasicazos. Hay una escena realmente bizarra y surrealista, pero que también es muy divertida en la que un bebé hace esto. Pues cuando lo vi no sé qué penséis vosotros, pero me recordó un montón a la escena del resplandor, cuando Jack está dándole con el hacha en la puerta para después asomar la cara. Para quien no lo sepa, esa secuencia está inspirada en una película sueca de 1921 titulada La carretera fantasma. Y ojead las similitudes que no son pocas. Pero volviendo a Braindead, encontramos referencias de todos los tipos, incluso hasta a Buster Keaton como podremos ver en la siguiente escena. Y de veras, no se trata de algo puntual, sino que realmente el protagonista tiene la personalidad inocente y una forma de actuar torpe y aparatosa como el propio Keaton. También aparece un guiño al cine de zombies de Romero en cuanto al concepto de muerto viviente lento, putrefacto, ya sabéis a lo que me quiero, los que se desmontan como si fuesen un lego. Pues una de esas características del cine de Romero es que le gusta meter mucho zombie en espacios cerrados para generar una sensación de claustrofobia. Esa dinámica veremos como se repite en casi toda su filmografía, pues Peter Jackson también se aprovecha de esa idea. Ah sí, y otro homenaje más generalista es el que hace a las pelis hongkonesas de Kung Fu. Cuando por ejemplo, sin venir mucho a cuento, el sacerdote de la iglesia se pone a repartir entre los zombies como si no hubiese mañana. Y ya que estamos con la escena del cura en el cementerio, si checáis en The Living Dead del año 1985, pues tiene un aire o igual es que en ambas pelis, para la escena del camposanto cuenta con rockeros con chupas de cuero y eso me confunde. De todas maneras, si eso os ha parecido interesante, tenéis que ojear esta otra escena que recuerda un montón a Halloween del año 1978. Si habéis visto esa peli, probablemente os suene porque es la más mítica de todas las escenas que aparecen. Y no es para menos, porque es cuando por fin se ven cara a cara Mike Myers y la protagonista. Y de veras, es un momento súper romántico. Pero hay más clásicos de terror a los que le dan una vuelta de tuerca. ¿Recordáis a Ash, el de Evil Dead? Pues en la segunda parte de la saga se injerta una motosierra para hacer un festival de la sangre. Hmm, pues Jackson, en su desafío por hacer los homenajes más salvajes, decide cambiar la motosierra por una cortadora de césped. Y aprovechando que estamos hablando de esa escena, que sepáis que durante un tiempo se convirtió en la que había gastado más litros de sangre. Para los curiosos, en total 300. Y seguro que alguno estaba pensando en la sangre del resplandor. Hmm, pues que sepáis que en esa ocasión era simplemente una maqueta. Ah, y si os interesa conocer cuál es la que os centra el récord actualmente, es IT2. Ojeadla, aunque si os soy sincero, para usar 17.000 litros tampoco le sale una escena tan espectacular. Creo que le cundieron más los 300 a Peter Jackson. Bueno, y ya que estoy con las curiosidades, antes os mencioné que Peter Jackson realiza un cambio al principio interpretando al explorador. Sí, lo sé. No se parece al Peter Jackson que conocemos. Es como si se hubiese comido un par de veces al actor que interpreta a Frodo Bolsón antes de dar con el hijabuz. Eh, bromas aparte. Podremos volver a encontrarle interpretando al ayudante que se encarga de embalsamar el cuerpo de la madre. Y ojo, que esto no pasa porque el tipo tenga un ego que se lo pise, sino porque realmente esta obra roza el cinemater. Y el equipo de producción estaba compuesto por unos pocos amigos que se encargaban de hacerlo todo, actuar y labores técnicas. Y esto que os comento se nota de una manera más acentuada en las dos primeras de la trilogía. En fin, que se puede apreciar a través de Brain Dead que realmente Peter Jackson cuando empezó era un amante del cine que tenía un bagaje de clásicos que le sirvieron como fuente de inspiración. Y eso es algo que suele pasar. Mucha de la gente que ama el cine acaba, aunque sea intentándolo desde la serie B. En fin, os he traído algo diferente, con mucho humor y cientos de litros de sangre. Es una película divertida, irreverente y perfecta para ver con los colegas. Que no todo va a ser cine para pensar. Ahora quiero enviar un saludo a todos mis Patreons, en particular a Damián que es el nuevo. Gracias a todos los que estáis por aquí haciendo posible esto y nos vemos en los vídeos.